Buenos días, estoy en un pueblo de la provincia de Soria, en la comarca de Almazán, que se llama Taroda y estoy con una vecina que ha sido de lo más amable porque quiere contarme, se ha prestado a contarme cosas de su pueblo ¿Cómo te llamas? Pues Concha Sancho Concha Sancho, y me has dicho que no naciste en Taroda, pero que llevas muchísimos años en Taroda ¿Cómo 52? 52 ¿Solo 52? Sí Pero tienes poco más, no tienes mucho más de 52 Uy que no, uy que no ¿Cuántos tienes? Para ser exacto 76 76, oye me has dicho, te acabo de ver ahora mismo, que estabas con tu marido, ¿verdad? Sí Y que os ibais a labrar Él se iba al campo a labrar A labrar, ¿y la acompañas a labrar también? No, yo no, yo me quedo en casa ¿Pero todavía tenéis tierras para labrar? ¿Seguís haciéndolo? Está haciendo un poquito, la mayor parte ya no la hace, la da a trabajar Ah, bueno, oye Concha, ¿vives aquí todo el año? Todo el año Todo el año, y cómo se vive en un pueblo que tiene poco más de 45 habitantes, tan frío, que seguro que de los 45 ahora está en la mitad, más o menos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se pasan aquí, por ejemplo, los inviernos? Yo, fenomenal, porque las casas están acondicionadas, tenemos calefacción y todo, y estufas de leña, no pasamos absolutamente nada de frío Y casualmente los inviernos no son tan duros, porque son mejores que antes Claro, eso me cuenta todo el mundo, que antes, antes los inviernos eran más duros, cuéntame cómo eran aquellos inviernos El año pasado cayó una buena nevada, que fue por todo, general Claro, bueno, la filomena famosa Eso, pero los inviernos duros tampoco los he vivido yo aquí ya, porque era antes de venir yo ¿Dónde naciste exactamente? A Guayba de la Vega ¿Dónde está eso? A nueve kilómetros de aquí Ah, bueno, entonces es como si estuvieras en el mismo terreno, vamos Igual, venir nueve kilómetros para arriba Nada, es un paseíto Sí, señor ¿Y cómo es que llegaste aquí? Pues mira, casualidades de la vida, que sí que teníamos ya relación y amistad con la familia de mi marido Ah, ¿tu marido sí es de aquí? Sí ¿Cómo se llama tu marido, ahora que no está presente? Julián Sancho Julián Sancho ¿Y tu concha Sancho? ¿Tenéis los mismos apellidos? Y uno de cada pueblo ¿Y uno de cada pueblo? ¿Qué pasa, que los Sanchos son un apellido habitual por la zona? Por esta zona hay muchos Ah Hay muchos Bueno, ¿y tu marido qué tenía aquí? ¿Tierras? ¿Era agricultor? Claro, agricultor toda la vida ¿Toda la vida agricultor? Sí, yo en mi pueblo, agricultores también ¿Sigues teniendo tierras allí, familia? La familia hace un año que se cerró la casa de mis padres Porque ya los hermanos se han hecho mayores Y las tierras que tenemos allí en Aguaviva están, sí Todavía las trabajamos Y si tiene rendimiento O sea, tu marido que se dedica todavía a la agricultura ¿Lo hace un poco por entretenerse? Esto poquito que hace por entretenerse Que luego los demás días no hace nada Bueno, pero ¿y le saca algún rendimiento? ¿Qué tipo de agricultura hace? ¿Qué tipo de cultivo tiene? En la agricultura, sembrar 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 Cereales Cereales Y girasol Que aquí se cría bien El girasol Concha, ¿tienes hijos? Tengo dos hijos, sí Dos hijos ¿Y tienes nietos? Y tengo dos nietos del hijo Sí Bueno, ¿vienen aquí? ¿Les gusta el pueblo? Este verano han venido y se lo han pasado aquí fenomenal ¿Qué edades tienen tus nietos? A ver Pues mira, va a cumplir el mayorcito nueve Ahora pronto Y el otro siete Entonces para ellos Taroda es Hollywood, ¿no? Es una maravilla Fenomenal Fenomenal para venir Hombre, este pueblo que está también asfaltado Está en llanito por aquí Vamos, se lo pasan genial Sí, sí, sí Y como, bueno, claro, ahora hay poca gente Pero en los veranos imagino que se pone esto Sí, se llena el pueblo Es un pueblo que viene bastante gente en verano Claro, está muy cerca de la carretera de la A15, entonces Sí, sí, de la autovía está muy cerca Claro, entonces es muy factible la llegada Claro Bueno, ya que llevas tantos años en el pueblo Dime qué es lo que no me puedo perder yo de este pueblo Ni nadie que venga por primera vez Pues... ¿Qué le indicarías? Venga, vamos a empezar La iglesia tal vez Sí, es muy bonita Para ser un pueblo de estos pequeños es una buena iglesia Sí La plaza está muy bien Una ermita también tenéis Sí, la ermita San Roque suele estar en todos los pueblos Ajá Y está muy arreglada también Sí La gente lo mantiene Los edificios sí arreglan mucho las casas Aunque luego están vacías Pero en verano sí se llena Claro, es verdad Estoy dando una vuelta por el pueblo Y está todo impecablemente montado Las casas limpias Pero claro, las personas están bajadas Claro Eso es Vivimos 18 personas A dormir Concha, y un día Cuando erais más joven Tu marido y tú No, no, no Pensasteis Como han hecho otros vecinos seguramente Iros a una capital A Soria, a Madrid, a Barcelona Pues debido a que Debido a que los chicos Tiraron a los estudios a Madrid Y han vivido allí en 18 años Pues tenemos piso en Madrid Ah, bueno Sí Y está la hija viviendo en él ¿Y vais de vez en cuando a Madrid? Hemos ido poquito Y desde la pandemia no hemos vuelto Claro Pero digamos que nunca habéis pensado Iros a vivir a una capital No, porque yo le digo Para irnos a vivir allí Tiempo tendremos cuando no valgamos Estar en el pueblo Claro ¿Eh? Disfrutaremos de las casas del pueblo Y de lo bien que es salir a la calle Nada más de levantarte Claro Y ahora por ejemplo Tienes que hacer la compra Tendrás que comprar pan ¿Dónde lo haces? Todo eso ¿Cómo se hace? El pan no está en una hora Tres días en semana Tampoco estamos mal Bueno Y alguna tienda que tenés que comprar Pues alguna Ha habido en este pueblo Hace muchos años tienda Pero ellos ya se han jubilado Claro Dos hermanos Y entonces pues Hacemos la compra el martes Para toda la semana ¿El martes? El martes en el mercado en Almazán Ah, en Almazán ¿Y cómo vais? ¿Tenéis coche? Sí Sin coche no se podría estar Sin coche aquí no se podría estar No Es la pega que van a tener estos pueblos Que en el momento que los maridos No valen conducir Se acabó ¿No hay transporte público? Prácticamente poco En verano Dos o tres señoras Que vienen solas Por aquí Por la pandemia Por la pandemia Antes de la pandemia Un día en semana Venía Antes de la pandemia Un día en semana Un día en semana La enfermera Y la enfermera Una vez al mes O sea el médico una vez a la semana Y la enfermera una vez al mes Sí Entonces cuando tienes una urgencia ¿Cuál es vuestro punto de referencia? Pues ahora Si no fuera por la pandemia Coger el coche Y irte al ambulatorio de Almazán Almazán es el centro de referencia Que te visiten Sí El centro, claro Sí Y eso Es la vida de aquí Es la vida de aquí Y ahora por ejemplo Te ha levantado O te ves temprano O ya hace un buen día Amenaza ya Menudo sol hemos tenido todos los días aquí Claro Pero dentro de poquito Me han dicho ya que va a empezar a llover Vamos a ver Un día normal Ahora te levantas Tu marido se ha ido A hacer sus faenas al campo ¿Qué hacéis en todo el día? Bueno ¿Cómo es la vida cotidiana? Pues muy fácil Se nos pasa Ahora empiezas a pensar En hacer la comida Luego ya tus cosas de casa La limpieza Las cosas Y luego después De vez en cuando Te asomas a ver El sol Que se vive aquí Un sol que pa' qué Y luego después Llega la hora de comer Pues si estamos ya los dos en casa Vamos a comer Un poco pronto Y después por la tarde Nos vamos a dar un paseo A una amiga quizás Que tengáis por aquí No, no Los dos solos Los dos solos Los dos solos Porque ahora no te encuentras con nadie Este pueblo por supuesto Tuvo escuelas ¿No? Y fueron cerradas Sí Cuando yo vine ya Bueno mis hijos han ido aquí A las escuelas de la entrada Y quedaron tres niños Y cuando tres Uno de ellos era la mía Las cerraron ¿En tu pueblo fuiste a la escuela? ¿Tuviste oportunidad? Sí Sí Yo y la suerte que tuvimos Toda la escuela Los años que hay escolar En los pueblos Con la misma maestra Desde que entramos Hasta que salimos Ah pues qué bien ¿No? Fenomenal Una buena maestra Pues tuviste suerte Un grupo en mi pueblo De doce chicas iguales Doce chicas Hicimos la comunión Hicimos la comunión Doce chicas Aquel año Pues es una suerte Porque con el abandono Que hay de los pueblos Sí que todo Era una gloria Entonces Y la vida que se hacían todos Aquí dicen Que hasta hubo párvulos Y todo De gente que había En Taroa Ahora que ves Concha Ahora que ves a tus nietos Divertirse y demás ¿Qué diferencias encuentras De cuando ibas tú a la escuela Y también eras una niña? ¿Qué diferencias encuentras? Pues que ha cambiado todo mucho Porque hoy te vienen Y te hablan De los juegos Mi nieto por ejemplo Venía aquí este verano Voy a echar el dron Voy a echar el dron Que huele aquí Antes jugábamos Pues a los juegos De la comba Y todas esas cosas Para divertirnos Las chicas Por lo menos Ahora digamos que los juegos Son más individuales Sí Y más técnicos Porque ya no saben jugar Si no es un balón O una raqueta Lo demás Todo Ya digital Todo Con el móvil Con la tableta Con eso Con eso Se entretienen Y bueno Cuando vienen aquí Lo dejan Porque cogen la bici Y se van por allá A dar una vuelta Sí Les gusta mucho Han hecho viajes A un trayecto Ya que valen Y de ellos seguir Y al pueblo Este de arriba A Drada Sí Van a dar una vuelta Sí Concha Cuando te hablan Que lo habrás escuchado Ya un millón de veces De la España vacía Y la España vaciada Así ¿Cómo ¿Cómo reaccionas Ante eso? Con esperanza Yo reacciono Que muy mal Se tienen que poner las cosas Para que los pueblos se llenen Muy mal Se tendrían que poner Porque la gente Que ha vivido fuera Viene en verano Pero no aguanta todo el año Así de claro No porque no han estado Acostumbrados A toda la vida aquí Claro Y dicen ¿Y qué hago aquí ya? Ya empiezan Como que se aburren ¿Eh? Claro Sí Fíjate Y sin comprometerte Nada Ahora que hay Dentro de unos días Hay elecciones En Castilla En Castilla y León Se presentan muchos partidos Unos son los antiguos Por decirlo así Y otros son los nuevos ¿Qué sensaciones tiene alguien Que conoce perfectamente Esta tierra? Estas tierras ¿Te dicen algo nuevo? Los nuevos Los antiguos ¿Qué opinión tienes? Esto va a salir Sí, pero Yo digo que En este pueblo Lo que hay de toda la vida No se va a cambiar La gente sabemos Por quién se inclina Y va a seguir unas votaciones Que aquí la mayoría Siempre es para los mismos Sí Para los que llevamos años Votando Bueno, pero ¿Se ha ido bien en el pueblo? ¿El pueblo está bien cuidado? No Sobre ese aspecto Muchas quejas No 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 Porque el pueblo Está muy cuidado Está bien atendido Desde que han puesto Para que no haya más Que hay todos los contenedores Que está el pueblo limpio Que no se ve nada por ahí Eso es fenomenal Sí Y cosas así Pero la gente No para de hacer obras Ya ves Ahí van a hacer ahora Para el ayuntamiento Que van a tirar eso Y dejar un patio Y un solar ahí Para el ayuntamiento Bueno Será luego un parque O lo que sea No lo sé Sí Bueno, pues vamos a ver Si dentro de un tiempo Ha habido un milagro Vamos a decirlo entre comillas Y todos los pueblos No este Sino todos los pueblecitos A lo mejor Cuando ya esto Tenga que pegar un cambio De la juventud De ahora Ya no lo vemos Nosotros Pero a lo mejor lo dará No se va a quedar todo muerto Hombre Yo entiendo que tienes Por ejemplo Una casa Pues muy bonita Sí De piedra Esta casa La tendrán tus nietos un día Y seguro que la disfrutarán Gracias a Dios Aunque ahora no se den cuenta Seguro que un día se dan cuenta Que gracias a Dios A mis hijos Y los niños Les gusta venir Eso es Pues seguro que si Si tienen esta semilla Que siembran ellos Ahora mismo Y va creciendo Algún día regresarán Y la tomarán con cariño Posiblemente Porque Porque Lo que se ha vivido de pequeño No se olvida No se olvida Y mis hijos Se han criado aquí De pequeñicos Aquí han ido Para eso que viven en Madrid Tus hijos Sí Sí, sí Están trabajando en Madrid Y Y ya El hijo viene mucho Que los niños Ahora mismo Están viviendo en Almazán Los nietos Los tengo ahí cerca Sí Anda En cuanto pase esto De la pandemia Los veíamos a menudo Ahora ya esto Nos ha cerrado un poco Bueno Esto es un Digamos que es un paréntesis Que se solucionará Imagino Y pasará un día Con las vacunas Esperemos que se frene Como se ha ido frenando esto Se ha ido frenando, sí Sí Bueno, Concha Pues te dejo Con tus faenas cotidianas Y muchísimas gracias Pues muchas gracias Espero haberle sido correcta Ha sido estupenda la conversación Muchas gracias, Concha Vale, gracias Adiós